¡Suscríbete al canal! El lunes tan movido a nivel político y económico, Leandro Martínez les va a dar todos los detalles. Una noche pasados por agua, miren cómo está la capital federal con lloviznas aisladas en capital federal y alrededores. Bueno, estaba pronosticado esta posibilidad de lluvias para esta noche, pero hay buenas noticias porque todo parece indicar que mañana tendremos un día con cielo completamente despejado a puro sol. 7 grados la mínima, 16 la máxima. También llueve en Mar del Plata, una intensa tormenta en La Feliz con 11 grados de temperatura y como les decía, lluvias intensas. Ahora vemos lo importante, aquí están los títulos. Ya los repasamos, el ministro de Agroindustria, Luis Miguel Echeverri, asistirá mañana al cierre de la tercera edición de Agro Management, cuya consigna es los jóvenes transformando el agro. Ya son dos las provincias que prohíben el ingreso de carne de cerdo de Estados Unidos. A la decisión que tomó el gobierno pampeano se sumó el de San Luis, que argumenta que el objetivo es proteger el estatus sanitario y la producción local. La cooperativa Moto Méndez, compuesta por 32 pequeños productores, venderá sus productos frescos sin intermediarios al Hotel Hilton, tras un acuerdo firmado conjuntamente con los Ministerios de Agroindustria de la Nación y de la Provincia de Buenos Aires. Comenzamos a desarrollar los importantes temas del día y uno de ellos está relacionado con la decisión que tomó Sancor. Ustedes saben que la situación de la lechería en la República Argentina está atravesando un momento crítico y confirmó la empresa que tiene pensado dejar de producir leche en Sallet porque no es rentable. Sancor, Cooperativas Unidas Limitada, actualmente en una negociación para la venta de algunos activos al grupo Adeco Agro, va a dejar de producir leche refrigerada y discontinuará desde esta semana la venta de ese producto en las variedades entera, parcialmente descremada y descremada, que hasta ahora comercializaba en Sallet. La información original se conoció a través de la página web especializada en lechería, que accedió a una comunicación en la cual la firma radicada en Sunchales informó a los distribuidores que la empresa dejará de comercializar leche refrigerada. No se especificó todavía si la medida será por un determinado tiempo o si definitivamente estos productos desaparecerán de la góndola, pero lo que dicen es que hoy por hoy la leche en Sallet ya no deja ningún tipo de rentabilidad. Servicio de Inspección Veterinaria, ¿Dónde? En Frigoríficos. Presten atención al siguiente informe del SENASA. El Servicio de Inspección Veterinaria, destacado en un establecimiento ciclo 1, se conforma por profesionales, que son el jefe de servicio e inspectores veterinarios, y paratécnicos que colaboran en las tareas diarias de verificación. El Servicio de Inspección Veterinaria del SENASA tiene como objetivo garantizar la inocuidad de los alimentos que se elaboran en las empresas donde están destacados. Nuestras tareas consisten no solo en la verificación sanitaria de los animales en el antemortem y en el postmortem, sino velar por garantizar la trazabilidad de los productos, la inocuidad a través de los cereos microbiológicos oficiales y verificaciones de higiene y limpieza a diario. Mis funciones son inspección post-mortem en playa de faena. Ahí revisamos el 100% de los animales que ingresan a la faena del día, las carcasas y las vísceras, para garantizar la inocuidad de los alimentos. Para nosotros como empresa es fundamental contar con la presencia del Servicio de Inspección Veterinaria del SENASA, porque nos permite exportar nuestros alimentos a todo el mundo y además garantizar en conjunto con el equipo de profesionales que trabajamos acá la inocuidad y la trazabilidad de los alimentos que elaboramos. Son noticias los productores hortícolas de la zona de La Plata. ¿Por qué? Porque como les contaba al comienzo de nuestros títulos, finalmente se conoció la noticia de que van a comercializar sus productos de manera directa al Hotel Hilton. La cooperativa Motoméndez, compuesta por 32 pequeños productores, va a vender sus productos frescos sin intermediarios al Hotel Hilton, después de un acuerdo que se firmó de manera conjunta con los Ministerios de Agroindustria de la Nación y de la Provincia de Buenos Aires. Los productores hortícolas del Cinturón Verde de la Plata van a poder vender sus productos frescos a este hotel de Buenos Aires con una demanda de 850 bultos por semana. En el marco del trabajo mancomunado con el Ministerio de Agroindustria de Buenos Aires, Echeveres resaltó que es un orgullo posibilitar esta alianza y facilitar, a través del PRODERI que lleva adelante el Ministerio, estas iniciativas que dejan en claro la calidad de los alimentos que ofrecen los pequeños productores. No crean que se han perdido algo de lo que ocurrió hoy, porque Leandro Martínez tiene toda la información, un lunes muy movido, no solo a nivel político, sino también y fundamentalmente económico. ¿No, Leandro? ¿Cómo estás? Buenas noches. Así es. Buenas noches. Viviana, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Vamos a hablar un poco en principio sobre lo político, esto que está impactando de lleno también en lo económico. De hecho, con estas cuestiones de los cuadernos y de toda la investigación que se está llevando adelante, el dólar se ha disparado y llegó a más de 30 pesos, casi 31, te diría, pero esto lo vamos a charlar en un ratito. En principio, el juez Bonadio, después de la presentación de tres escritos esta mañana de Cristina Kirchner en Comodoro Pi, habilitó un allanamiento que todavía continúa en el departamento que está ubicado en el primer piso del edificio donde vive Cristina Kirchner. Estamos hablando de un edificio de Recoleta. El allanamiento puntualmente es en el primero y en el cuarto piso, no es en el departamento de Cristina. Esto hay que aclararlo. El juez Claudio Bonadio ordenó a la Policía Federal la realización de este allanamiento en este mismo edificio, en el de Juncal y Uruguay. Esto es en el barrio porteño de Recoleta. Cuando está en Buenos Aires, la expresidenta vive allí en su propio departamento. El procedimiento que dispuso el magistrado federal es en el marco de la causa de los cuadernos. Por la tarde, la expresidenta fue al Instituto Patria. Cuando estaba ahí, un operativo de la Policía Federal entró al edificio. La idea, dicen algunos testigos y según algunas fuentes de la investigación, es determinar si en el primero y en el cuarto piso existen bóvedas donde pudiera encontrarse dinero. Y aparentemente, esos lugares, esos pisos, pertenecerían a personas allegadas puntualmente a la expresidenta de la Nación. Dicen que habría varios testigos que señalaron ante la justicia que en esas propiedades podría haber lugares para guardar grandes cantidades de dinero, como bóvedas y entrepisos. Una especie de guarida. Bueno, esto lo determinará la justicia. Además, se consignó que en el primer piso habría sido comprado hace años por el ex socio de Máximo Kirchner. Estamos hablando de Osvaldo Sanfelice. Pero figura a nombre de Ricardo de Sousa. ¿Quién es Ricardo de Sousa? El hermano de Fabián de Sousa. Uno de los responsables del grupo Indalo. Todo tiene que ver con todo y la investigación continúa. Continúa, más allá de lo que decía Cristina esta mañana, que no dialogó, ni siquiera saludó a los magistrados allí en Comodoro Pi. Pero lo cierto es que en el escrito que presentó, uno de los tres, está llevando adelante un desafío a la justicia y también al gobierno de Mauricio Macri. Pidió la nulidad de este caso y pidió el apartamiento de los jueces. Gracias, Leandro. Bueno, hay mucha más información de la actualidad, por supuesto, para compartir. Será en minutos nada más. Pero ahora hablamos de lo que ocurrió entre Salta y Córdoba, puntualmente entre sus gobernadores, Urtubey y Schiaretti, porque ellos mantuvieron una reunión, firmaron un convenio que tiene como objetivo potenciar el turismo en ambas provincias. Acabamos de firmar un convenio con mi colega gobernador de Córdoba respecto de la posibilidad de potenciar dos de los destinos más importantes que tiene el turismo en la Argentina, que son Córdoba y Salta, destinos totalmente compatibles, que en definitiva hoy encuentran no solo como uno de los principales movilizadores de la actividad económica de nuestras provincias, sino fundamentalmente con la gran potencia de futuro. Este es el convenio que hemos firmado y, por cierto, también, como siempre lo hacemos visitándonos o por teléfono o lo que sea, compartiendo con los gobernadores Schiaretti respecto de las cosas que necesitamos hacer y el trabajo que la Argentina espera de nosotros en términos de ayudar, ¿no? Esencialmente la necesidad de contribuir a que a la Argentina las cosas salgan lo mejor posible, ¿no? Porque la situación está complicada, la crisis es fuerte, está pegando a los sectores productivos, al comercio, a la industria, a todos. Y si frente a eso, la respuesta de aquellos que tenemos la responsabilidad de gobierno de estar peleando a ver quién tiene la culpa de los problemas, me parece que flaco favor le hacemos a la democracia. La idea es ayudar, darle las herramientas que el gobierno necesita, aún, obviamente, con nuestro disenso, defendiendo los intereses de nuestras provincias, pero colaborando en términos de que las cosas salgan bien en la Argentina, ¿no? Nosotros, decía, tenemos lazos históricos, pero sobre todo tenemos algo de futuro que nos une, que es trabajar para que podamos tener una Argentina más federal. Naturalmente, Córdoba es el epicentro, es la referencia obligada de una Argentina federal, ¿no? Y este convenio que generosamente firmamos con el gobierno de Córdoba, nos permite, obviamente, darle más visibilidad. Como bien decía recién, Córdoba es uno de los principales emisores, el segundo más importante de turistas que visitan Salta, y para nosotros es muy importante complementar, así como los salteños vienen acá, que también generar condiciones para que podamos tener una articulación mucho más sostenida. Comienzo de semana, pero claro, todavía nos queda mucho por desmenuzar todo lo que ha dejado, lo que ha significado este XXVI Congreso Aprecid, allí en la provincia de Córdoba, bajo el marco de la sustentología. Bueno, un poco a modo de balance, vamos a compartir las declaraciones de Alejandro Petec, presidente de Aprecid. Y bueno, es un camino bien difícil, porque siempre las preguntas van cambiando, no es que las mismas respuestas que teníamos hace 30 años no son quizá las que hoy no se valían al mismo resultado, el ambiente va cambiando, que los sistemas evolucionan, requieren de un análisis permanente, que es, la verdad que es bastante difícil de hacer, si bien tenemos el apoyo de la ciencia, tenemos el apoyo de la voluntad, y es fundamental tener el apoyo de la presidencia, como organización, que permite que ahí se catalicen todas esas inquietudes, y exista un ámbito, digamos, de análisis articulado, estructurado, creado a lo largo de tantos años, que hoy se manifiestan los programas, la interrelación entre los programas, Aprecid, y otras entidades, las relaciones que tenemos, inclusive con otras entidades de otros países, o del rango internacional, todo ese cúmulo que va construyendo esa respuesta que se nos van, digamos, que vamos necesitando porque se nos van cambiando las preguntas. Así que, a veces quisiéramos tener más certeza para comunicar, hay cosas que requieren de mucho trabajo de investigación, y esto es un trabajo de investigación porque hay preguntas, y mientras está la pregunta es porque no está la respuesta, entonces no podemos dar respuesta más allá de lo que vamos sabiendo. Lamentablemente, muchas veces la sociedad requiere respuestas más concretas que las que podemos ofrecer, y bueno, nosotros trabajamos fuertemente para poder llegar a la respuesta. La traza de la Avenida de la Costa en la ciudad de Rosario quedó formalmente inaugurada en las últimas horas porque allí estuvo presente el gobernador Miguel Lipschitz junto a la intendenta de Rosario, Mónica Fein, como les decía, inaugurando esta doble traza de la Avenida de la Costa, desde Calle Madres de Plaza de Mayo hasta el Boulevard Oroño. La Avenida de la Costa genera otra vía de acceso rápido al casco urbano, permite duplicar el paso de vehículos que hoy se estima en más de 27.000 por día. De esta manera se apunta a dar una conexión mucho más fluida entre el sur, centro y norte de la ciudad de Rosario. Las obras que demandaron una inversión de 43 millones de pesos implicaron el corrimiento de 1.550 metros de vías del ferrocarril sobre la curva de Estanislao López y Boulevard Oroño, la ejecución de seis paragolpes nuevos y la readecuación del sistema de desagüe pluvial. ¿Se acuerdan del triple crimen, no? Y se acuerdan también de la triple fuga a fines del 2015, apenas había ganado Mauricio Macri la presidencia de la Nación. Bueno, finalmente hoy fue la declaración y el comienzo del juicio a Martín Lanata, que junto a su hermano y Esquilachi se habían escapado. Dijo, entre otras cosas, en su declaración ante la justicia, era más peligroso quedarse en la cárcel que fugarse. Fue una catarata de acusaciones en el marco de este juicio por la triple fuga. Martín Lanata fue el primero de los tres condenados a prisión perpetua por el triple crimen de General Rodríguez en sentarse en el banquillo para dar explicaciones por la cinematográfica fuga que protagonizaron hacia fines del 2015. Dijo, era más peligroso quedarse en la cárcel que fugarse. La declaración de este hombre en los tribunales de La Plata empezó con algunos halagos para el juez Juan José Ruiz y recién se detuvo cuando el propio magistrado le aclaró que adulándolo no tendría ninguna garantía de beneficio. Tenía que retractarme de las acusaciones que había hecho o me mataban. Dijo y disparó contra el gobierno de turno y al gobernador Daniel Scioli por haberlos empujado a obedecer la sentencia por los homicidios de Sebastián Forza, Damián Ferrón y Leopoldo Vina en General Rodríguez. El juicio por la triple fuga de los hermanos Lanata y Víctor Esquilacci pasó a un cuarto intermedio ahora hasta la semana que viene. El debate que empezó hoy a la mañana en La Plata es el primero de los cuatro procesos que van a llevarlos a la justicia. El segundo juicio también será en la misma ciudad por el ataque a tiros a dos policías en ranchos y otros dos se llevarán a cabo en Santa Fe. ¿Se acuerdan? Uno por tirotearse con Gendarmería Nacional en una zona rural de San Carlos y el último por otros delitos cometidos en esa provincia mientras estuvieron prófugos. Sigue lloviendo en Capital Federal y alrededor el cielo muy cubierto pero como les decía el pronóstico indica que mañana vamos a tener una jornada a puro sol con una máxima que podría llegar a los 16 grados. Hacemos la pausa muy breve y ya estamos de regreso. Hay más noticias. Siempre confiamos en que una nueva era productiva llegaría al campo argentino. Entonces comenzamos a pensar una sembradora con un concepto totalmente nuevo. Y aquí está, la nueva Agrometal con sistema Monotolva en sus dos versiones. APX Air Planter y ADX Air Drill. ¿Estás listo para dar el gran salto productivo? El momento es ahora. Señor productor, los medicamentos mal empleados en el ganado pueden afectar la calidad del producto, la salud de los consumidores y restar mercados. Para evitarlo, es muy importante consultar con su veterinario antes de administrar cualquier medicamento, respetar los periodos de carencia y no enviar el ganado a faena antes del plazo estipulado. Con la ganadería, ganamos todos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina Contamos ahora con una propuesta única. Internet banda ancha por satélite en cualquier punto del país. Desde 120 dólares masiva. Especialmente diseñada para la actividad rural y empresas alejadas de los centros urbanos. Visite nuestra página web www.belconet.net.ar o llámenos al 011-6091-2600. Solo contáctenos. Tarjeta Galicia Rural es tu crédito en el bolsillo. Porque podés financiar insumos, bienes, servicios y todo lo que tu campo necesita con vencimientos según tu ciclo productivo. Hacete Galicia desde BancoGalicia.com barra rural. Banco Galicia. Siempre junto al campo. Mainero MDD100. Simple cosecha a cualquier distancia entre surcos y en cualquier dirección. Mainero MDD100. El cabezal único en el mundo que cosecha éxitos en Argentina, Estados Unidos, Canadá, Sudáfrica y Australia. Tenga produciendo en su campo el mejor equipo maicero. Revolución Simple Mainero. ¿Querés más rendimiento en tu campo? Te ayudamos a agrandar el equipo. Para crecer, actualizarte o empezar un nuevo negocio, en CLASS te acompañamos siempre. CLASS. Estamos ahí con vos. Contamos ahora con una propuesta única. Internet banda ancha por satélite en cualquier punto del país. Desde 120 dólares masiva. Especialmente diseñada para la actividad rural y empresas alejadas de los centros urbanos. Visite nuestra página web www.belconet.net.ar o llámenos al 011-6091-2600. Solo contáctenos. Siempre confiamos en que una nueva era productiva llegaría al campo argentino. Entonces, comenzamos a pensar una sembradora con un concepto totalmente nuevo. Y aquí está, la nueva agrometal con sistema monotolva en sus dos versiones. APX Air Planter y ABX Air Drill. ¿Estás listo para dar el gran salto productivo? El momento es ahora. Mainero MDD100. Simple, cosecha a cualquier distancia entre surcos y en cualquier dirección. Mainero MDD100. El cabezal único en el mundo que cosecha éxitos en Argentina, Estados Unidos, Canadá, Sudáfrica y Australia. Tenga produciendo en su campo el mejor equipo maicero. Revolución simple Mainero. Tarjeta Galicia Rural es tu crédito en el bolsillo. Porque podés financiar insumos, bienes, servicios y todo lo que tu campo necesita con vencimientos según tu ciclo productivo. Hacete Galicia desde BancoGalicia.com barra rural. Banco Galicia. Siempre junto al campo. Nuevo blog en la pantalla de Chacra Televisión. Ya vamos a seguir hablando de Aprecid. Pero antes quería contarles que siguen los controles en el sector cerealero. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Agroindustria, a través de la Dirección Nacional de Control Comercial Agropecuario, realizó inspecciones en Santa Fe y en Buenos Aires, constatándose infracciones de todo tipo que motivaron clausuras e interdicciones de mercadería. En un molino harinero de la localidad santafesina de Barebebu, que a su vez posee matrícula del Registro Único de Operadores de la Cadena Agroindustrial, que le permite dedicarse a la compra venta y consignación de cereales, y se constató que la firma asentaba de manera discontinua las salidas a producción en los libros oficiales de Movimientos y Existencia de Mercadería. Como les decía, seguimos hablando de lo que ocurrió en Córdoba, Congreso Aprecid, y en esta oportunidad la palabra de Mariana Stegagnini, presidente de la Fundación CEDEF. Estamos en Aprecid y aquí se está desarrollando un congreso de ACTEC. Vos sos la experta en la materia y tuviste la posibilidad de participar de las disertaciones. ¿Cuáles fueron los temas que a tu criterio son muy destacables para los productores, para los empresarios locales? Bueno, a mí la verdad que hubo dos aspectos muy interesantes. Hoy a la mañana el de biotecnología fue realmente interesante. Estuvo gente de Índigo hablando de microbioma. Es un planteo muy novedoso para nosotros y la verdad que se explicó. Es una empresa de cuatro años que ha tenido muchísimo desarrollo y que está en Argentina también. La verdad que a mí me pareció muy interesante, muy novedoso. La gente se la veía muy interesada en el tema también. Después se habló bastante de blockchain, que tiene que ver con esto de la trazabilidad y la transparencia en la cadena de agroalimentos hasta llegar al consumidor. Realmente hubo paneles muy interesantes. A mí lo que veo en común en estos aspectos realmente es que se hace foco en la presión de la demanda para cambiar y transformar aspectos de la producción. Hablaban de que el 66% de los millennials está dispuesto a pagar más por alimentos y sabe que esos alimentos son sustentables, orgánicos. Bueno, hay una presión de la demanda sobre la forma de producción. Y eso, la unión y la forma de hacer y lograr que eso sea más eficiente está en las nuevas tecnologías, seguro, sin duda. En tanto, entiendo que ya avanzan lo que serán los preparativos para el gran acontecimiento regional que va a ocurrir no solo para la Argentina, sino para toda la zona, que será en noviembre próximo en Rosario. Adelantanos. Sí, estamos cada vez más cerca, muy entusiasmados. Hay temas como estos que hablamos que también se van a sumar. El 6 y 7 de noviembre en Rosario, las jornadas de inmersión en Actech de Silicon Valley Forum. Vienen 16 conferencistas de Silicon Valley dedicados a Actech con el programa de Silicon Valley Forum Semillas de Nuestro Futuro. Seeds of Our Future. Así que vamos a trabajar sobre tecnologías, digamos, de eficiencia más conocidas, como la de Big Data, robótica, drones, los avances que están haciendo allá. Y también sobre estas más novedosas, más disruptivas, que cuestionan un poco más cómo hacemos las cosas, como, bueno, agricultura celular para la producción de proteína animal, que es un tema muy interesante y que está recibiendo niveles de inversión interesantes también a nivel mundial. En otros países son discusiones que ya involucran a los organismos públicos de cómo vamos a hacer para vender esto, todo lo que se produzca como una agricultura celular de proteína animal, huevo, leche, carne. Así que, bueno, ese tema también lo vamos a tocar. Bueno, nosotros, preguntándonos un poquito más por estas tecnologías que van más allá. Otro de los ejes con el que nosotros trabajamos mucho es con el de pérdida y desperdicio de alimentos, ¿no? Pero en donde también se unen estas tecnologías. Nosotros creemos realmente que hay cuestionamientos sobre cómo producimos, quién produce, qué se produce, y sobre todo hay nuevas generaciones desde el consumo y tendencias que son imparables. Y a las que el sector productivo atiende y tiene que empezar a atender, aunque a nosotros nos parezcan todavía lejanas, afectan a mercados globales en donde nuestro país está inmerso. Y, bueno, hay que tenerlas en cuenta. Así que tratando de mirar un poquito más allá. Nosotros creemos mucho en lo promisorio del ecosistema local para el desarrollo, porque creemos que en este país existe una fuerte conexión entre el productor y la capacidad de desarrollo. Y además que hay una decisión, digamos, de la gestión en esta zona de Rosario, donde se va a hacer el Congreso de Silicon Valley. Y hay toda una intención de que esto se desarrolle para Argentina y para la región. Vamos a seguir hablando de lo que dejó a Presid en minutos nada más, pero tenemos que repasar la charla que en los estudios de Chacra Televisión Horacio Esteban mantuvo con el diputado Carlos Selva del Frente Renovador, aquí en debate parlamentario, sobre, entre otras cosas, la situación complicada que vive la lechería. Por eso el diputado dijo que tienen intenciones de convocar a los intendentes de las cuencas lecheras que están atravesando una situación difícil a la Cámara de Diputados para que expongan su problemática. Un sector que nos preocupa y mucho, y he tenido reuniones personales, que es el sector lechero, los tamberos, puntualmente, el inicio de la cadena. Bueno, nosotros, yo tuve reuniones con muchos tamberos que no son solamente de mi ciudad, sino de la zona, y uno trataba de serles sinceros que uno, la herramienta en aporte a esa problemática más fuerte es visibilizar el tema, imponer alguna situación legislativa, pero ahora vamos a hacer una convocatoria, que aprovecho tu medio, que es como una primicia, pero la Comisión de Asuntos Municipales, y vos decís, pero ¿cómo no lo hacen en Agricultura? No, no, la Comisión de Asuntos Municipales vamos a convocar a los intendentes que tengan que ver con las cuencas lecheras, para que vengan a la Cámara de Diputados en representación de ese sector que la está pasando muy mal, que es un sector que por lo menos a mí, estratégicamente, me preocupa mucho, porque el tambo que se cierra, sé que va a ser casi impensado que se vuelva a reabrir, porque transforman y saben lo que significa construir un tambo, vos lo conocés mucho mejor que yo. Así que pretendo darle un contenido político, lo he hablado con otros legisladores, están de acuerdo, vamos a hacer una movida, no para hacer una especulación partidaria, queremos que el tema tenga en la Cámara de Diputados de la Nación, no la llegada que la van a hacer los representantes del sector, con los funcionarios del Ministerio de Agroindustria, seguramente, pero nosotros queremos que se entienda que es un problema que los intendentes están sintiendo y que quieren canalizarlo, contribuir de esa forma. Reitero, el sector lechero, habrás hablado vos un montón de veces, y todavía todas las expectativas que están dando vueltas no son gratificantes, más allá que se dicen, yo tengo respuestas por escrito del jefe de gabinete, que realmente me frustraron, me está diciendo, no, vamos a aumentar las exportaciones, como vamos a aumentar las exportaciones va a faltar leche, por lo tanto el precio de la leche, vos date cuenta que eso es, si yo lo digo públicamente porque realmente a mí me generó mucha bronca y creo que si se lo mostrara al sector estaría mucho más buscado. Entonces, digo, no solamente ver la crítica, sino cómo contribuimos para que cambien esa mirada de que ese sector no puede esperar que derrame el mercado. La sequía está complicando mucho, sobre todo la zona sur de Australia, y en esa situación, sin lugar a duda, quienes más sufren son los animales. Miren lo que es esta imagen, es realmente impresionante, da mucha pena, se viralizó en Facebook, revela el extremo al que han llegado los animales en busca de agua. Más de 1.200 vacas que rodean este camión cisterna de agua para poder saciar su sed. Algunos de los más afectados son los productores, agricultores y ganaderos, quienes no tienen otra opción que sacrificar parte de sus animales debido a la falta de comida y de agua. Por su parte, los habitantes de algunas ciudades se han visto obligados a racionar el agua por la escasez. Esto originó escenas como estas que fueron captadas en un video viral de Facebook, que ya tiene miles y miles de reproducciones. Son imágenes muy, muy tristes. Sur de Australia, 1.200 vacas aproximadamente, que se hacen presentes cuando ven llegar este camión cisterna para buscar agua y mitigar su sed. En Vigo, España, se desplomó un muelle y muchísima gente que estaba allí presenciando un recital a orillas del mar cayó al agua. Algunos tuvieron que ser rescatados de entre los escombros. Son más de 300 personas heridas. Hay 9 personas de gravedad que han sido derivadas de manera inmediata al hospital. Veamos el informe. 266 personas han resultado heridas esta noche, 5 ellas de gravedad, aunque no se teme por su vida en el accidente que se ha producido en Vigo, en pleno festivalio maristino, al desplomarse una pasarela de madera de 30 metros de largo por 10 de ancho durante una de las actuaciones. El suceso, que ocurrió justo antes de la medianoche, mientras decenas de asistentes, muchos de ellos menores, seguían la actuación del rapero mayor Tim Relsberg, desató escenas de pánico, nerviosismo, gritos y lloros. Muchas personas cayeron desde una altura considerable, algunas al mar y otros se dieron del lugar corriendo, lo que ha provocado que numerosos efectos personales se quedaran esparcidos por el suelo, sobre todo teléfonos móviles y bolsos. Hasta la zona se desplazaron varios equipos médicos de emergencias y dotaciones policiales nacional y local y bomberos, así como representantes de la corporación local. Fuentes municipales han indicado que se efectuaron rastreos con cámaras térmicas en las avenidas donde se produjo supercance, con el propósito de comprobar que no hubiese alguien atrapado. Se desconoce por ahora si el motivo del desplome fue el exceso de peso sobre la plataforma, deficiencias en su estructura u otras causas. Oscar Latanzi es el gerente comercial de Agrometal, con él dialogamos en Aprecid sobre maquinarias y fundamentalmente lo que más le interesa, sobre todo en este momento de la economía, al productor, la financiación. En primer lugar, ¿cómo evalúa este congreso de Aprecid que convoca a partir de la sustentabilidad? Bueno, buenos días. No, realmente es un acontecimiento, un evento muy, muy importante porque creo que en este congreso se presenta absolutamente toda la tecnología aplicable a la ganadería, a la agricultura y eso es muy bueno, verdaderamente la convocatoria es muy importante. La consulta es, ¿con qué llega Agrometal a este Aprecid? Bueno, nosotros llegamos, estamos presentando una máquina que es la Implanter con toda la tecnología que tenemos disponible y que es la que exige hoy el productor. Lógicamente, después de que el productor interviene en este evento, seguramente va a salir a pedir más tecnología todavía y realmente tenemos que estar preparados para poder brindársela. Se ha conformado una mesa de competitividad vinculada con el sector de la maquinaria agrícola a la que incluso ha participado el Presidente de la Nación. ¿Cuál es el estado de situación de la maquinaria agrícola hoy? ¿Los debes y los saber? Bueno, en el sentido, o sea, si estamos hablando de ventas, realmente nosotros venimos de dos años, uno bueno, que fue el 2016, 2017 excelente, y realmente nos estábamos preparando para un 2017 que creíamos que iba a ser muy bueno, pero bueno, razones climáticas, otras razones como económicas, han hecho de que hoy estemos realmente parados. Creo que falta una herramienta muy importante que es la financiación de parte de los bancos, que es lo que está necesitando el productor, es una herramienta creo que muy importante porque si la empresa hoy puede financiar, no podemos extendernos mucho más allá del año, año y medio. En cambio, una financiación bancaria llegando a los 4 o los 5 años es lo que está requiriendo hoy el productor. Sin embargo, y más allá de esa realidad del productor, en los pasillos, el empresario se muestra optimista. Muchos hablan de la revancha del trigo, hay buenas perspectivas de precios para la gruesa, si el tiempo acompaña, ¿cómo lo ven ustedes? Bueno, realmente es cierto eso, ese es el comentario y a uno lo pone bien, lo que pasa es que tenemos que pasar el momento, ¿no? Pero realmente se habla de muy buenas perspectivas y que bueno, tenemos que seguir trabajando y preparándonos para cuando haya, diríamos, un rebote, ¿no? Sin lugar a duda que los buenos vinos y ricos vinos no necesitan tanta propaganda, ¿no? Pero siempre está muy bien renovar y salir de la zona de confort. ¿Se animarían a degustar un vino de color azul turquesa? Ah, miren. Este vino tan peculiar ha causado sensación en el sureste de Francia. Para los enólogos más puristas, el vino es una forma de vida más que una simple bebida, pero en la ciudad de Set, los consumidores disfrutan del vino en todas sus presentaciones y colores. Y este chardonnay de color azul turquesa ya lo han probado cientos de personas en los restaurantes y bares de la playa del complejo mediterráneo. Las primeras 2.000 botellas ya se han agotado y en vista del éxito, sus distribuidores han encargado 600.000 botellas más. Calculan que podrán venderlas en los próximos dos meses. La demanda del vino se extiende desde Francia, Bélgica y Alemania hasta Rusia, el Caribe o China. Todo se volvió una locura después de salir en la televisión, así que todos apagamos nuestros teléfonos móviles. Decidí alejarme, dejar mi teléfono en casa, le dije a mi esposa que nos íbamos, que no podíamos quedarnos. Sabíamos que generaría cierta popularidad, pero no tanto. Fue una locura. Todo el mundo nos contactó al día siguiente para ver Vindigo, diciendo que querían probar el Vindigo. Este vino azul se fabrica en el sur de España, en Almería. Está hecho a base de uva chardonnay infundida con pieles de uva roja. Es en esa piel donde se encuentra el pigmento natural que le da el tono azul al vino. Su resultado, aromas de cereza, frambuesa y maracuyá. En un país donde el vino rosado fue visto durante décadas como el hermano pequeño del vino tinto y el blanco, no todos comparten la convicción de que el vino azul está aquí para quedarse. Siempre confiamos en que una nueva era productiva llegaría al campo argentino. Entonces, comenzamos a pensar una sembradora con un concepto totalmente nuevo. Y aquí está, la nueva agrometal con sistema monotolva en sus dos versiones, APX Air Planter y ADX Air Drill. ¿Estás listo para dar el gran salto productivo? El momento es ahora. Señor productor, los medicamentos mal empleados en el ganado pueden afectar la calidad del producto, la salud de los consumidores y restar mercados. Para evitarlo, es muy importante consultar con su veterinario antes de administrar cualquier medicamento, respetar los periodos de carencia y no enviar el ganado a faena antes del plazo estipulado. Con la ganadería, ganamos todos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina ¡Gracias! 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 Estamos ahí, con vos! Ha desaparecido la corrupción. Aparentemente, esto según lo que dice el Ministro de Transporte, Guillermo Dietrich. ¿En qué contexto? En el contexto de la investigación por los cuadernos, salió a comunicar lo siguiente, que ahora, en la obra pública, no hay más corrupción. ¿En qué se basa? En que el kilómetro de autopista, hoy en día, cuesta la mitad de lo que costaba durante el kirchnerismo. Esto dijo el Ministro de Transporte. Puntualmente, antes se gastaban 4.600.000 dólares por kilómetro de autopista, mientras hoy se gastan 2.300.000 dólares. El funcionario, además, dijo que es muy difícil calcular el monto de las irregularidades de los gobiernos K durante todo lo que fue la obra pública, después de las revelaciones de empresarios contratistas del Estado que declararon que hicieron pagos ilegales a funcionarios para financiar las campañas. Dietrich dijo, además, que más allá de los costos extras en la obra pública, eran porque no había competencia en las licitaciones, cosa que hoy sí hay. Impulsamos muchísimos cambios en nuestra administración, dijo, con las mismas leyes. Hacemos más obra pública de la que se hacía antes y mucho más barata. Los pliegos son gratuitos y toda la información está disponible en Internet. Gracias, Leandro, como siempre, por toda la actualidad. Es momento ahora de compartir el análisis de la política agropecuaria de cada semana que, como siempre, lo desarrolla Susana Merlo. Un nuevo encuentro semanal de Chacra Televisión, podríamos decir, un frío encuentro semanal. Terminó Palermo, salieron en estampida las exposiciones, los remates, las muestras, las charlas, las reuniones. Como ocurre siempre, que el segundo semestre es mucho más fuerte que el primero. ¿Y cómo lo podríamos llamar? Podríamos decir, tiempo de revancha o otro título podría ser, más timba que nunca. ¿Por qué más timba? Porque los precios, no se sabe qué pasa con la sequía en el hemisferio norte. Incendios en California, sequía extrema en Australia, una cantidad de regiones, algunas competidoras de Argentina, atravesando condiciones climáticas muy extremas, como las atravesó Argentina en el ciclo que acaba de terminar. Y luego, los precios internos. El combustible fundamentalmente, pero también otros costos y la inestabilidad del dólar. En ese contexto, los productores, ¿por qué tiempo de revancha? Porque se quieren cobrar las pérdidas del año pasado, en actividad, en volúmenes y en ingresos. Y ahí está el gran debate y la gran punta finita del lápiz. ¿Qué prima más? La inestabilidad de precios, las perspectivas por ahí de que las cotizaciones agrícolas se afiancen en los próximos meses por la situación en el hemisferio norte, o los costos internos. Y en ese debate están ya en tiempo más que de descuento, porque el trigo ya está terminado, la ganadería a full, aunque con un porcentaje de hembras en la faena prácticamente de equilibrio, y ahora la gran promesa blanca, la cosecha gruesa, el girasol, la soja y el maíz, fundamentalmente. Aunque el sorguito con esta ganadería va a tener bastante que decir. Muy bien, y la última información relacionada con el Congreso Aprecid en la provincia de Córdoba, en este caso el balance a cargo de la ex presidente de Aprecid, Pilu Giraudo. ¿Qué balance podemos hacer de lo que ha sido este Congreso? Tiene un plus enorme porque hoy coincide el Congreso en paralelo con el primer Congreso Nacional de Actech en Argentina, que no solo es importantísimo que se dé y que se dé acá adentro, sino que el Ministerio de Agroindustria de la Nación, el Ministerio de Producción de la Nación, INTA, organizaciones como Aprecida, CREA y muchas otras, confluyan en esta idea y trabajen juntos para que esto sea un hecho y para que sigamos aportando herramientas en esto de nuestro compromiso con la sustentabilidad. Así que hoy tiene lo bueno que estamos viviendo en este 26 Congreso Aprecid, este plus de valor con una cantidad de gente joven, Karina, que habrás visto. Todo el mundo se sorprende porque normalmente en el Congreso Aprecid el promedio de edad es muy bajo, pero indudablemente este año y hoy, en el Día de las Actech, específicamente se nota muchísimo más. En el balance de las dos primeras jornadas, uno de los hechos salientes, sin duda, al menos desde el punto de vista de la noticia, es la gran presencia de funcionarios públicos en un evento y en un ámbito de muchas empresas privadas, y además firmando acuerdos con posiciones políticas diferentes, tratando de alcanzar consensos. Sí, es buenísimo porque es un camino que aprendimos, que teníamos que dar, y hoy los funcionarios públicos no solo son invitados, sino que muchísimos funcionarios públicos se encargan de ser parte, plantean proyectos, plantean convenios, plantean iniciativas para trabajar juntos. Yo creo que hasta hace muy poquito tiempo eso nos parecía una utopía, nos parecía imposible, y no solamente por los actores de la función pública, sino por nosotros mismos. Incluso, bueno, en mi caso ya tuve la posibilidad de un paso por lo público, volver a lo privado, seguir fortaleciendo esos vínculos. Creo que lo estamos viviendo con mucha celeridad, y como decís vos, en este congreso llama la atención cómo ya se está tornando bastante natural. La última, para el corolario de una segunda jornada, fue notable en una plenaria, en la que se habló de biotecnologías, pero también de ACTEC, la presencia de muchos disertantes extranjeros de Italia, de Francia, de India, y la cantidad, como vos decías, de jóvenes, pero también de gente de más edad interesada en esa temática, que parece que ya está instalada. Sí, definitivamente la sala que desbordaba, todo el mundo le sacaba fotos porque llamaba la atención por la cantidad de gente que había. Es muy interesante esto de que hay gente joven, pero hay gente de todas las edades, y eso también refleja lo que es la característica argentina. La característica de que tengamos un lugar de tanto liderazgo por la innovación tecnológica, tiene que ver con esta característica de Argentina, que lamentablemente responde a otras cosas que no son realmente positivas, como son la falta de previsibilidad, la falta de condiciones estables, y eso hace que los argentinos tengamos muchas capacidades creativas, versátiles, de resiliencia, y eso hoy, esa sala mostró que las nuevas posibilidades son para todas las edades. Por supuesto que hay muchísimos jóvenes porque encuentran grandes herramientas y oportunidades, pero también son interesantísimas y despiertan muchísimas curiosidades, incluso aportan unas ideas brillantes en todas las edades. El dólar mermó un poco en la escalada, cerró a 30 pesos con 68 centavos, había llegado incluso hasta casi los 31, en un día donde el gobierno y el Banco Central tuvo que llevar adelante un plan para controlar un poco la escalada. Así que, entre otras cosas, una vez que se conocieron las medidas, precisamente del Banco Central, para contener esta demanda, el dólar logró detener su escalada con la que inició este lunes. Si bien ayer la cotización había alcanzado el techo, terminó vendiéndose en 30,68. Empezó siendo un día de furia en el mercado cambiario, tal como se anticipaba desde las últimas horas del domingo. Apenas abrió el mercado, el dólar registró una fuerte demanda que obedeció a un contexto internacional cada vez menos favorable para los mercados emergentes como la Argentina, el caso de Turquía. Pero también algunas cuestiones políticas, como el caso de la declaración o la asistencia de la expresidenta a Comodoro Pico en la declaración, a través de un escrito, por el tema de los cuadernos y demás, impacta también en la economía y en la confianza que tienen los mercados para invertir en la República Argentina. Así que hoy el Banco Central logró contener un poco la divisa norteamericana, veremos qué pasa mañana. Gracias Leandro, como siempre, por toda la actualidad. Y antes de despedirnos, repasamos nuestro país de norte a sur, de este a oeste, para saber qué nos depara mañana el tiempo. A ver, por lo pronto llueve en Buenos Aires, y así va a continuar durante toda la noche. En Neuquén, mañana fría, la mínima un grado bajo cero, la máxima 14, con algunas nubes. Y de Neuquén, nos vamos directamente a la provincia de Santa Fe. Linda temperatura, mañana martes, la mínima 13 grados, la máxima 18, cielo cubierto por la mañana, luego mejorando. Y recorremos nuestro norte, Jujuy, pasados por agua. Atención, todo el día tormenta, lluvia, la mínima 13 grados, la máxima 20. Les recuerdo que para Buenos Aires se anticipa un martes con cielo despejado a puro sol. Ojalá se cumpla. Final para esta edición central. Un placer acompañarlos, como siempre. Gracias por estar. Descansen. Nos reencontramos mañana. Chau. 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 Gracias.